Están tan orgullosos de tener un poeta campesino en su tierra y un poeta campesino de este, realmente. Se mueva el TDI, no el son que hoy podamos entrenar estas obras después de tantos años. Me dijeron que ya no es 80, que no me lo entiendo. ¿A cuánto de ahora? No quiero que ahora hubiera un problema saber. ¿A quién se nos vaya a salir TDI? No me gustan los que dijeron. Bueno, vamos a irnos próximamente, porque ya está más lindo. ¿Paga ya? Bueno, queremos dar continuidad y ahora hacemos estreno entonces de las obras del poeta campesino junto con el maestro Florentín Jiménez. Y ya para ello, por supuesto, también queremos convocar al escenario a una gran cantante. Y aprovecho la ocasión para mencionar que también hija de dos grandes cultores en nuestro país, estamos hablando de Carlos Sosa y de la querida Máxima Lugo. Está la señora Marlene, su saludo también con nosotros. Bien, saludo para ella. Ya que estamos en la cámara de los saludos, quiero saludar a los medios de comunicación que nos están acompañando, nos están acompañando los queridos amigos de la ciudad de San Lorenzo. Radio Nuevo Tiempo, el programa Desayunando. Está como siempre la querida Roxy Álvarez, la vi por ahí, también a la querida Miriam. Por ahí andará Miriam con la cámara. Hay otras cámaras también que nos hacen llegar de que medios de comunicación que están hoy con nosotros para poder hacer el saludo con los clientes. Porque es muy importante hacer la difusión de esto que estamos viviendo hoy aquí. Lo bueno es que tiene que saber conocer y replicar por lo largo y lo ancho de la República del Paraguay y en el mundo entero. Bueno, y tenemos también presencia de grandes artistas en esta noche. Nos acompaña a la ciudad de San Lorenzo, la querida Susana Saldívar también. Así que gracias a su mamá por estar compartiendo con nosotros hoy. Una gran cantante, una gran juje y bueno, ya arriba de la orquesta nuevamente aquí con mucho gusto, con mucha alegría para poder presentar a la artista que va a acompañar en el siguiente tema titulado Hueraslut. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estamos listos. Astro Rey, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los cambios fruscos en la atmósfera? Esta obra titulará el Coraz Club y aquí viene para encantarnos la premiada en importantes festivales del país, hija de artistas y creadores, Niña Sosa Lugo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mirka, Noemí Calabrera, vengan por nos atendiendo también, y semanos los de Bérez Sos, que con la composición musical del Maíz por Florentín, nos han regalado esta noche.